¡Ostras! ¡Wow! ¡Pucho pincho, eh! ¡Eh! ¡Aquí hay una nota! ¡Dice lo siguiente! ¡Una nota! Cuidado con la oscuridad ¡Oh! ¿Qué hay en la oscuridad? Aquí al fondo, joder, la verdad que me he encontrado bien, eh Sí, sí, eso es lo más importante Full derecha, eh, ya lo sabemos Le falta como un monstruo aquí, ¿no? Sí Un sustito, ¿no? Full izquierda Eh, chicos, seguidme, veo algo ahí al fondo ¿Pero por dónde estás? ¿Te hemos perdido? No me lo creo ¡Claro! ¿Te has sido solo? ¡Uh! 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 ¡Vale, no pasa nada! ¡Chicos, chicos! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Que es por aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Es que un me! 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 Era por ahí, chicos Vale, lo he perdido Tranquilo, chicos, si consigo salir Escucho música Escucho música Estoy en la salida No puedo salir porque hay mucho pinche Porque veo una luz y una música ¡La tengo, chicos! ¿Salgo? Sí, 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 por favor Lo llevo a todos ¡Vamos! Ese no era Willy Escucha, de verdad me pensaba que podía ser Willy, ¿eh? No, no, yo estaba dando vueltas ¡Cinemática, chicos! ¿Qué es este lugar? No ¡No! ¡Corred! ¡Ostras, me acuerdo de esto! ¿Os acordáis? ¡Corred! 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 ¡No! ¡He aparecido despentado ya! ¡Veis que matas! ¡Que voy al ultimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Aaah! La mía, la mía, la mía No puedo, estoy cansado ¿Cómo, cómo? No veo nada, estoy super cansado Que recoja un poco el que vive aquí Madre mía, ¿qué es esto? ¡Que locura! Rul izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Que tonto, que yo no tenía postada la interna! ¿da mucho el susto, Fardan? ¡Jajaja! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡¿Qué hago?! ¡Espestea! 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 ¡Pues si quieres el Pobbe Garador! ¡Es que no veo nada! ¡Claro, no veo los pies! ¿Cómo puedo ver por encima de los pies? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada, tío! ¡Nada, eh! ¡Peninterna! ¡Espuando mucho Godors! ¡Se ve que ha llegado lo que le dices para seguir, chicos! ¡Uhh! ¿Qué nervios, no? No veo que habléis. Ya, es que, de verdad, el que vive aquí es un cerdo. No voy a traer, vive la gente tranquila. Es que no te puedo avisar. Sí, te aviso, te aviso. Ay, Dios mío. No, podéis, 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 podéis. Madre mía. Interrogante, 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 ¿qué? Para arriba, para arriba. No me deja. Ahora, por la izquierda. Me cago en la leche. ¿Ha llegado todo? Ha llegado. Buena. Pero, chico, ¿por qué no avisas si interrogante, ¿interrogante izquierda, Vegetta o algo? ¿Interrogante recto? No, no, recto no era. ¡Uh! Cinemática. ¡Oh, oh, oh! ¡Espentacular! Vale, estamos todos aquí. Escucha, es el mejor back room de todos. Con diferencia, eh. ¡Oh, la biblioteca! No. No. Dient-ner. ¿Cómo? Pone ahí arriba. Dient-ner. Qué buena la cinemática, ¿no? Mmm. ¿Qué somos? Ah, no. Está ahí entre vosotros. Vale, chicos. Aquí hay cosas, aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Pilla, re, pillad todo. Vale, pero no pone... ¿Corremos? No, vamos a ver aquí. Aquí vale. Eh, red 1, prioridad 1. Una cosa, ¿cómo le dais? Tengo un hexágono aquí. ¿Cómo lo recogéis? No lo sé. No lo sé. Aquí hay un código. Vale, chicos. Venid aquí, venid al PC antes. Vamos a ver qué es esto, venid. Vale. Vale, esto es... Hay un código abajo a la derecha, eh. Abajo a la derecha hay un código. Código 2, 1, 3, 2, 1, 3. Pilla la cabeza. A ver, yo creo que tendremos que conseguir coger los estos, ¿no? A ver, A es igual a cantidad, B es igual a color, E, X igual a 1, 41. A ver, se pueden tocar. Son botones, ¿no? X, menos 2... No toques, que morimos todos. Vale, aquí está la puerta, chicos. La puerta con el código está aquí. ¿Tienes el código ahí? Que puede tocar. Dice que lo escriba, el código. Vale, igual tenemos que contar los colores que hay por aquí. Sí. ¿Cuántos azules hay? ¿Cuántos...? Aquí hay un azul. Sí, bueno. Tres azules tengo localizados. Yo amarillo solo he visto uno, eh. Solo veo un amarillo. Pues tres azules. ¿Grises? ¿Habéis contado grises? Uno. Y un amarillo también. Nada más. Veo. Vale, entonces, verde. Vale, eso sería... El código es 1, 2... Verde, he visto 1. 1, 2... ¿Azules había? Azules 3. 3. A ver, 1, 2, 3, 3. Sí. 1, 4. 1, 4. ¿Amarillo sabía? 1. 1, 5. Eh... No. Revisamos de nuevo. He confirmado. Vale, me he dado un código. Dime. 1, 3, 9, 2. Listo. Vámonos. Vale, laberinto. Fiesta de cumpleaños. Encontrar regalos. Ah, aquí de lateral. Ah, chicos, aquí tenemos que usar el lateral, eh, para pasar por algunos sitios. Vale, pero ¿por dónde vamos? Por aquí. Me he apretado, eh. Sí. Me da un poquito de claustrofobia esto. No sería mejor, eh... Hemos llegado. ¿Dividirnos? No. Gracias. Por aquí se sube. Oh, qué bien. Venga, fácil. Me dejo caer. Sin miedo. Alexito. Oye, este juego mucho mejor que cualquier background que hemos jugado. Sí, 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 sí. Muy tenso. Muy, muy bueno. No sé, muy bien. Muy bueno. De hecho, en la... A ver, me han faltado monstruos, eh, la verdad. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, es que no lo hemos acabado, eh. Estamos para... Lo hemos acabado cargando. La piel del oso. Lo pongo la nota sin haberlo terminado. Es verdad. Voy a despeorar todavía. No. Puede ser que no me lo pasemos. Yo, de momento, le pondré un 9, eh. Un 8. Ni un fallo de nada. Eh, tiene buenas físicas. No tiene inventario. Ni cosas de... Complicarse de... Uy, bebida, no sé qué. Uy. Aquí huele a... Niño muerto. Eh, vale. Aquí hay una puerta. Con otro código. Vale, aquí tenemos algo. Aquí hay un libro. Si no, Wigetta, no lo leo. No, aquí hay otro libro. Hay otro libro. Libro de códigos, aquí. Pero menos mal, porque me está agobiando. Se ve muy mal. Libro de códigos. Pues igual este nos interesa. Si te agobiaba ese, imagínate. Tiene 50 códigos. Así que... Ostras. Vale. ¿Probamos todos? Sí. Vale. Vamos probando, sí. 1, 2, 4, 1, Fargan. 1, 2, 4, 1. Sí. 5, 7, 2, 3. 5, 7, 2, 3. 3, 2, 5, 1. Sí, sí. Ese. 5, 7, 2, 3. El segundo. Ya está abierta. Venga. No sabemos, pero... Aquí se sube. No, no, sí que sabemos, Willy. Eh... Probarlos todos. Claro. Suficiente, deja el libro abierto ahí. Con los códigos. Uy, uy, uy. Aquí a la izquierda, eh. Espérame, espérame, que me he quedado atrás. No te va a pasar nada, Willy. No te va a pasar nada, Willy. No te va a pasar nada, Willy. Viste la gente que el que viene está súper difícil. Madre mía. A nosotros... Difícil. No, para que no te gires. No, pero me gusta. Me gusta que mire si estoy o no. Claro, claro. Para ver si te persiguen algo. Terminal Gate Axel. Wait. Comando Y. Cargando. Vale. Se abrirá esto, ¿no? No, no sé. Lo estoy reiniciando. Completado. Reinicio completado. Abriendo terminal. Vale, está. Está abierta. Difícilísimo. Sí, la verdad. Oh, vale. Estamos otra vez. Aquí. Vale, está abierta aquella del fondo a la derecha, chicos. Aquí ya no está en verde. La verdad es que es mucho más difícil, eh, de lo que nos esperábamos. Esta no estaba verde antes, eh. ¡Ore! ¡Vamos! ¡Conseguido! Vale, cinemática. Cinemática. Uf. Ah, mira, el libro, el libro de... El libro. El Death Note. El libro de entidades. Ay, ay, ay. Ah, encendé la luz. Vale, vale. Un plano, un plano. Mira, por ahí tenemos que ir. Nos tenemos que subir. ¿Plano? Ah, me encantan los planos a mí. Un monstruo que tiene dudas y nosotros escapando de él. Las patitas es el monstruo. Cargeta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo sé. ¡Aaah! ¡Ay, qué susto, tío! Pues sí. Uy, qué susto me ha dado Willy. ¡Wow! ¡Wow! He vuelto al principio. Vale, he dado toda la vuelta. Willy. Me queda una vida, eh. Me queda una vida nada más, eh. Tengo que expectar, eh. Pues expectea. Vamos a ver. Expecteame. Confío plenamente en que lo consigáis. Me está armadeando. ¡Aaah! Me ha chillado, pero es... Es como una galleta gigante. Sí, sí. Está pasando por delante mío. Vale, lo he encontrado. Lo he encontrado, lo he encontrado. Entra. ¿Quieres el final? No, 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 bueno. Vámonos. ¿Cómo no? No os engañes, eh, Vegetta. He encontrado una sala de sillas. Una sala de sillas. Imagino que el camino será este. Queda pasar galleta por delante mío. ¿Eres tú, Vegetta, corriendo? No, no, no. Yo estoy en una sala con un montón de sillas. Vale, no, no. He pasado las sillas. Ánimo, podéis, podéis. Es que metíme la pantalla porque tengo unas pulsaciones muy altas. Otra vez, señor Galleta. Full izquierda. Ve al fondo de la sala. No se ve nada, eh. Que no veo nada. Otra vez. Pesado, tú. Vale, ¿estás ya, Vegetta? A ver, estoy en la sala este. Me han dicho que cuando salga full izquierda, es decir, según salgo full izquierda. En la sala de sillas. Sí. ¿Estás tú en la sala de sillas? No, tú corre. Vale, según salgo full izquierda. Va, no he venido aquí a pasar. He escuchado tu taquilla. Tienes que estar cerca. Luz verde, exit. Vamos. Me voy a mantener la taquilla. No, pero por aquí no parece ser. He visto exit. Sigo por aquí enfrente. Creo que ya me he perdido, tío, otra vez. Me cago en la leche. Pero, ¿y tú por qué has llegado a la sala de sillas y te has ido? Joder, Willy. Porque la sala de sillas tiene una entrada. Mira. ¿Me estás viendo? Le estoy a la luz roja. Vale, te están diciendo lo mismo que a mí. ¿Ves alguna luz roja donde estoy? Yo creo que no veo nada. Bueno, pero estás viendo la sala de sillas. ¡No recorre, Galleta! Me ha escapado. Ah, me pilla dentro de la taquilla también. Sigue por donde pone exit. Pero si es que... Vale, Vegetta, ¿por dónde es? Veo otra luz ahí al fondo. Es uno de vosotros. Vale, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Este es el principio, eh. Vale, pues creo que la sala estaba por la zona del centro. Más o menos. Vale. Lo he encontrado por la zona del centro. ¿Cómo podemos huir de este bicho? No se puede, que yo sepa esprintando. Porque si te metes en la taquilla te pilla. Veo una zona de sillas. ¿Sí? Vale, pues. ¿Dónde? Full derecha según salís de la zona. Donde yo me he ido corriendo recto. Mmm... ¿Habrá ido por aquí? Pues aquí no. No. Por la cámara se ve más. ¡Aaah! Jajaja. Vale. Pues ya he fallecido. Voy recto. ¡Estoy jodido! Te mata dentro de la taquilla, tío. Si lo hemos dicho 20 veces. Pues nada, no tengo vidas. No, no, no. Me persigue. Ah, sí. Me dice que sí. Me dice que sí. ¡Ah! Vale, ¿revivo? Vale, yo revivo. Full izquierda me dicen aquí por el chat. ¿Dónde estáis? ¡Veo luz, veo luz! ¡Veo vegeta! ¡Vegeta, te veo! A mí déjame en paz. Sepárate de mí. Me ha dado un tiro en la pierna. ¿Pero cómo te puede dar bien una galleta? ¡Oh! Me pilló. ¡Ah! Y ahora me asusta. Bueno, pues tengo todas las muertes. ¿40 dólares? No me lo puedo creer. Me cobran por... Por... Por morir. Me cobran por... 40 dólares, por favor. No quiero morir. Vale, aquí está. Vale, tengo la sala de las sillas. ¿Y ahora qué? Pues seguimos. Todo para allá. 40 Robux. Es medio dólar. Demasiado caro. No... ¡Noooo! Chico, galleta, tío. ¿Te da miedo una galleta? Chico, galleta, tío. Pues nada, he muerto. 40 dólares. Vale, pero igual lo de Exit me está despistando y tengo que seguir por aquí. Luz verde. Luz verde en el techo. Luz verde. Vale, buena, buena, Vegetta. Lo tienes, ya está. Hacia un lado, hacia otro. Estoy yendo full izquierda. Estoy haciendo la de full. ¿Full luz roja? Full roja. ¿Vamos? Lo tienes. ¿Vamos? Buenísima, Vegetta. Buenísima. Eh, Vegetta. ¡Vamos, chavales! Eh, Vegetta. Muy buena, Vegetta. ¡Qué tensión! ¡Por Dios! ¡Qué tensión! Pago una vez, eh. Y ahora más. He pagao. Vale, chicos. Es que era difícil, la verdad. Uy, colega. Ya ves que... Escucha, eh... Tienes que estar memorizando cientos mil... Es que es absurdo porque es muy, muy aleatorio, ¿sabes? En plan... ¿Te confundes una vez? Mira cómo sale de aquí. Ayuda. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Mira la mano. No, no, no salgo. No salgo del agua. Sí, sí, tranquilo. Dame la mano. No, no, no me deja. Hay como un campo de fuerza que no me permite salir. Ni saltando ni nada. He pagado para nada, sí. Para nadar. Para nadar. Para nadar, exacto. He pagado para nadar. Vale, vale. Pero no, está vivo Fargan. Se puede quedar aquí y nos pasamos esta parte. Y Fargan... ¿Cómo está vagando? Vale, Fargan mira hacia arriba. Vale. Pero aquí tiene que ser el camino. Luz roja. Y esta ámbar... ¡Ay! Tobogán. Toboganes. ¿No era subiendo por el tobogán o algo así? No, era tirándonos por un tobogán. Mira, me metí por un tobogán. Ah, vale, vale, vale. Espectacular. Pensaba que era tirándonos por el tobogán. Vale, creo que me está cargando, eh. Sí, sí, sí. Porque me lo hemos pasado justo. ¿Lluvia? Fargan, ¿estás ahogado? ¡Estoy, estoy! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! Es increíble esto, ¿no? Esto se ve que te cagas en... Vale, estamos fuera. En labradas. Esto no era del Roblox que pensaba, eh.